santo de hoy 8 de noviembre san adiódato primero el papa adiódato primero o de usted fue pontífice en un momento en que se empezaba a sentir cada vez más claro y fuerte el sentimiento de intolerancia y independencia hacia el poder bizantino hubo levantamientos en ravena en nápoles y en la misma roma los territorios gobernados por los lombardos por lo contrario gozaban de cierta tranquilidad pocas son las noticias históricas hijo del subdiácono romano esteban fue durante 40 años sacerdote en roma antes de suceder en la catedra pontificia al papa bonifacio iv el 19 de octubre del 615 murió en noviembre del 618 amado y llorado por los romanos que pudieron apreciar el buen corazón durante las grandes calamidades que atormentaron a roma durante los tres años de su pontificado el terremoto que dio el golpe de gracia a los marmoros edificios del foro ya devastados por las continuas invasiones de los bárbaros y una terrible epidemia llamada elefancia fue el primer papa que estableció con testamentos donaciones para distribuir al pueblo en ocasión de los funerales del sumo pontificio en roma el papa no sólo era el obispo y el pastor espiritual sino también el guía civil el juez el supremo magistrado el que garantizaba el orden a la muerte de todo pontificio los romanos se sentían sin protección expuestos a las invasiones de los bárbaros nórdicos o las venganzas del imperio de oriente la teoría medieval de los dos soles el papa y el emperador que deberían gobernar unidos al mundo cristiano no era aceptado en constantinopla el papa deudato se demostró un hábil mediador y paciente inter interlocutor con con el otro sol que en realidad de verdad fue muy poco solicitado solicitado con italia excepción hecha de la vez que envió al exarca euluterio a dominar la revolución de ravena en nápoles fue la única ocasión en el que el papa deudato ocupado en alevar la suerte de los habitantes de roma por las calamidades ya referidas tuvo un contacto aunque indirecto con el emperador tuvo fama de ser taumaturco curaba las formas más graves de peste con sólo apoyar sus labios sobre las llagas boráneo pone en martiología romano un episodio que confirma la fama de santidad que rodeaba el venerable pontificio dado por dios como guía de los cristianos en una época tan atormentada durante una de sus visitas a los enfermos los más abandonados esto es lo más atacados por la terrible enfermedad de la lepra habría curado a uno de estos infelices después de haberlo abrazado y besado cariñosamente